En tus ojos de agua infinita se pañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se pañan las estrellitas, mamá. Acuá de luz, acuá de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, 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 calma el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, Pachamama, Madre tierra, Pachamama, 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 Madre tierra, Pachamama. En tus ojos de agua infinita se pañan las estrellitas. Música Música Gracias por ver el video